Juan Collazo Díaz recibió de nueva cuenta el bastón de mando de las nuevas autoridades tradicionales de los tres barrios emblemáticos del municipio de San Juan Chamula, San Sebastián, San Pedro y San Juan en la víspera del Año Nuevo, teniendo como escenario la Plaza Central. El alcalde Chamula despidió el año acuerpado de las autoridades tradicionales a través de cantos enmarcados en sus usos y costumbres. Finalmente, la Casa del Edil fue acondicionada para rendir y ofrecer oraciones a los santos padrones San Juan, San Pedro y San Sebastián. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo y Fernando Figueroa Montiel, trascenderon las noticias.